Creímos que era necesario, siempre tuvimos nuestros problemas por, en el fondo por nos mostrar un resultado de toda esta perseverancia, de toda esta pasión y creatividad de tantos años. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos de poder al final tener nuestro disco ADN para que la gente lo pueda escuchar y para que también sea parte, como digo, de esta historia musical que nos conciena a todos. Ahora vamos a tocar un disco que se llama El Parque Chino. El Parque Chino 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 El Parque Chino